hola a todos y a todas vamos a continuar en un nuevo capítulo de super mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez como dije en el anterior episodio antes de comenzar el vídeo como que ya no va a haber misiones secundarias hasta el nuevo aviso pero pero si hablas aún seguida de en pie la serie y si como ven aquí ya tenemos a los 11 punis a nuestro lado vamos a colocar una piedra puni para que se queden ahí y mira un botón y mira lo que aparece una tubería lo cual queda de lujo apareció una tubería así que ésta es la unidad de la piedra puni sigamos adelante si temo la de ahí y luego incluso punirles a nosotros eso sí pinta bastante genial y no le dimos un golpe pero bueno así hasta que vamos al primero al que tiene el hongo pesazo es el que tiene en la super z en la prioridad no descuidamos la defensa pasa lo que pasa bueno solo son dos soldados mega x que tanto daño pueden hacer y listo bueno ya hemos ganado la batalla se que nos iban a dar una superceta pero no nos dio una flor de fuego bueno no me quejo de ese objeto vamos a abrir la compuerta voy a colocar los punis aquí solamente para investigar el entorno o podrían tengo una mejor idea vamos a los punis esperan para qué vamos a ver si por acá hay punis los empujamos con la burbuja listo los empujamos los vamos reuniendo vamos a ver si ¡Gracias! listo empujamos al Kuni a que coincidencia que sea Kuniel Kuni con rayas le damos al cancha es Kuni a que se aplica sin que le damos al cancha es Kuni sí le damos al fin pudimos transportar ese puni el último que quedaba nos caímos al agua bueno suerte hay una tubería por aquí o si no no hubiera nos hubiera tocado que regresar y toda la pesca y si vámonos y ahora voy a ponerlos ahí juntitos porque voy a investigar para que los punis y limpiar el lugar para que los punis pasen seguros necesitaría para investigar ese lugar a los aracnoides y blablabla ¿dónde está el aranoides? ¿dónde está el aranoides? necesitan un porrazo toma toma porrazo un postura un barricacho marchillazo ¡vamos! 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 a ver cuándo ha resistido un salto normal es un aranoide he dicho un aranoide a no soporto a las arañas tuve que son máximo 5 puede ataque 2 puede defender 0 además los ataques normales saben disparan ráfagas de bolas las cuales es posible protegerse defendiéndote en el momento oportuno salían los punis le tienen un pánico terrible a los aranoides en cuanto los descubren se ponen en polvorosa y comprendo sus motivos visto vamos a ver rebote potente vamos a ver si podemos acabar con esos aranoides de un rebote potente que no vamos a usar una flor para matar y por cuestiones de tiempo se va a demorar me veamos a ver si aquí hay más aranoides esos o gas puni wow un sol pero que tenemos aquí un sol toma así para el lugar para los puni eso también van por los que no son aranoides bueno no sé lo que voy a hacer eliminamos a las tirañas y ahora les damos cabezazo a ese aranoide vamos a darle muta que y ahora bueno no nos ganamos la lotería pero bueno que no sí y usarlos en unos oponentes más o menos los oponentes que valgan la pena ese poderoso remoto nuestros ponentes no valen la pena eso son demasiados lo que significa bueno de todas maneras no 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 se van a caer del terremoto claro si lo hago bien listo guay super genial vamos a ver que sea suficiente y bueno eso fue suficiente para acabar con todos ellos ya nos podemos recuperarla con saltos acrobáticos y toda la pesca y listo si alguna plataforma puni vamos a ver si hemos logrado el lugar de paranoides y aquí hay un pinche mario este es un pinche los punis y los pinches nunca nos hemos llevado bien ahora se han aliado con ellos para expulsarnos del gran árbol yo era amigo de un pinche llamado Pinchito me pregunto si él también se habrá entrevistado conmigo aquí hay un pinche aquí hay un pinche en nuestro turno de cupos aquí no es esto es puniel justamente es puniel el que se cae en este caso usaremos primero la super concha de cooper y luego el multilebote de mario para acabar por lo menos con un aranoide por lo menos aunque ya han recibido de un solo golpe un solo golpe primero nos sacamos con un aranoide eso sí que dañan dañan bueno lanza concha listo uno fuera vamos a ver cómo me va ups fail listo adiós araña aranoides bueno solamente vine por un punto de corazón y todo eso pero bueno siempre puedo buscar más arbustos vamos a ver qué hay por los arbustos quien sabe genial un punto de guardado si y encima un un punto de guardado eso estuvo eso está de lujo bueno vamos a acabar con esos aranoides un momento voy a irme por un momento a guardar por si las moscas quien sabe lo que pueda pasar toda la pesca que suerte que suerte no y ahora bueno vamos por los demás aquí está la piedra puniel iba a preguntar por él ya he venido a recogerlos la piedra puni fuera la piedra puni la piedra la piedra la piedra ya hemos entrado ya hemos entrado listo justamente hemos llegado al punto de guardado no estamos muy cerca menos mal y ya hemos llegado y vamos a dejarlo por hoy eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que es uno de mis videos suscríbete su video todos los días te acuerdas al horario de mi canal antes de despertarme pueden enviarles saludos a y soy de terror con un co willy garby 7 a patricia muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau